¿Qué tal, amigas, amigos? ¡Buenos días! Pues hoy, hoy Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato se engalana. Hoy, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato se siente muy contento, pero sobre todo, con mucho honor para nosotros, amigas, amigos, el tener un invitado especial el día de hoy en este subprograma, aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Y desde luego, pues, ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa. Nuestro buen amigo, el señor licenciado, Jota Jesús Arroyo Sabana. ¡Mi maestro, hombre! Maestro, buenos días. Buenos días. Pues, le toca, maestro, hacer la presentación de ese invitado del grupo que tenemos el día de hoy. Hoy, a un viejo Pebeco. Estudió con nosotros, estudió en la Escuela Práctica de Agricultura de Roque, Guanajuato, desde 1953. Después, en el Instituto Nacional del Magisterio, y, más tarde, en materias adjuntas, extendió una especialidad con maestro, al señor profesor Abel Uribe Sánchez. Maestro, bienvenido a este subprograma. Muchas gracias, licenciados. Aquí estamos para servirles. ¿Quién nos recuerda, amigas, amigos? Pues, al maestro Abel Uribe Sánchez. Una persona que, pues, tanto, bueno, yo en lo particular, pues, algunos 40 años de conocerlo, no menos, el licenciado Arroyo, pues, de toda la vida, inclusive, pues, es su tío. Y somos de potreros. Y son de potreros, orgullosamente de potreros. Y, pues, amigas, amigos, un gusto recibir al maestro. Déjenme decirles, muchos de ustedes, pues, a lo mejor ya no lo recuerdan, en su etapa en que fue profesor de una de las escuelas más emblemáticas aquí en la ciudad de Peja. Me refiero a lo que en ese tiempo era la Escuela Tecnológica Agropecuaria. La ITA, como la conociamos en aquel tiempo. Posteriormente, es director, director de la misma institución educativa, pero ya para ese tiempo había cambiado ya su denominación a Escuela Secundaria Técnica Número 9, aquí en Penjano. Y, pues, muchos años, muchas, muchísimas generaciones pasaron por las manos de el maestro Abel Uribe Sánchez. Quien lo recuerde, pues, desde allá, desde casita, un aplauso al maestro. Y, desde luego, pues, muchas gracias. Esperamos por ahí sus comentarios, sus interrogantes, sus dudas, todo lo que ustedes tengan a bien emitir. Y, desde luego, en su momento oportuno, pues, darles una respuesta. Pues, licenciado, ¡todo suyo! Maestro, sabemos que el país, carajo, con esto de la pandemia, ha sufrido por la restricción de la sana distancia, la salud y todo. Sin embargo, ¿qué opina usted de la pandemia? Del pueblo mexicano, del pueblo penjamense. Yo siempre digo que vamos a salir avante. Avante, ¿qué opina, maestro? Es, sin duda, un gran problema para la humanidad, el hecho de que haya resultado esa pandemia allá en China y no tardó mucho tiempo en llegarnos a México. y, entonces, pues, es un problema para los mexicanos muy grande también, al grado de que llevamos, vamos, llegando a cien mil fallecimientos en México o es mucho los fallecimientos que se han realizado en el país, en nuestro municipio también y, pues, es necesario que conservemos nuestra sana distancia a estas alturas de la pandemia a pesar de que ya la gran mayoría de penjamenses estemos vacunados, es necesario que por respeto a las demás personas, pues, usemos nuestro cubrebocas y conservemos nuestra sana distancia para evitar algunos contagios mayormente a las personas que como yo ya pertenecemos a la tercera edad y ya estamos jubilados y, pues, es importantísimo que nosotros no, no, este, nos olvidemos pues de seguir conservando nuestras reglas para seguir cuidándonos. Por cierto, maestro, licenciado, hay van comerciales, me acaban de informar amigas, amigos, que todavía tenemos vacuna anti-covid disponible para todas las personas de 50 a 59 años. Ahorita, hoy, domingo, domingo 27 de junio del año corriente 221, allá en la unidad deportiva hay bastante vacuna todavía. les hacemos la atenta y cordial invitación a quien no se la haya aplicado que vayan, que vayan, es necesario, es de 50 a 59 años de edad y para mujeres embarazadas ya con cierto tiempo de embarazo, si no mal recuerdo, 49 semanas parece, no recuerdo exactamente, pero es la regla general, no sé si ustedes gusten hacer la misma invitación. Bueno, dadas las circunstancias y como dijo el profesor Abel Sánchez, por cuidarnos y cuidar a los demás es necesario, forzoso e inapelable que vayamos a la vacuna, todos parejitos, acuérdense que en cuanto todo el mundo esté vacunado podemos reunirnos, jugar y ir retornando a la vida que íbamos anteriormente. Aunque sea cuando lo va a estar puesto por aquello de las dudas, recuerden, la salud es primero, cuídense, asistan, vayan a la vacuna, no dejen lo que, no dejen para mañana o puede ser hoy, muchas veces mañana ya no existe. una autoridad moral y social en el municipio de Pénjamo, sin duda ninguna que lo es, el maestro Abel Uribe Sánchez. Maestro, yo quisiera, si no fuera mucha molestia, que nos ilustrara un poco sobre cuál puede ser el beneficio de aplicarse la vacuna antipobio. Indudablemente el beneficio es la protección para no contraer la enfermedad e inclusive pues con el porcentaje que nosotros que tenemos de seguridad de protección con las vacunas, hay un pequeño porcentaje por el cual todavía podríamos contagiarnos por esa razón es muy necesario pues que que acudamos a recibir nuestras vacunas, tenemos derecho todos los seres humanos no de México, de la tierra es un derecho que tenemos para seguir conservando nuestra salud y pues lo que yo pienso es que la vacuna es de gran importancia para contener la pandemia licenciado. así es licenciado dejamos las vacunas y nos abocamos a lo que yo creo que mucha gente también quiere conocer quiere recordar porque vuelvo a reiterarlo presencias como la de el maestro Abel Uribe Sánchez en el municipio de Peca dejaron huella y desde luego plasmaron la historia y hay que recordar que este programa se llama precisamente aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia yo quisiera maestro Abel Uribe Sánchez que nos refrescara un poco la memoria y nos hiciera recordar aquellos tiempos secundarianos cómo llega Abel Uribe Sánchez a la escuela en aquel tiempo tecnológica agropecuaria hoy secundaria técnica número 9 bueno es para mí muy interesante una historia muy agradable que donde hubo cuestiones difíciles para se me olvida pero que no le gane la emoción si me gana la emoción para superar pues esos obstáculos tan grandes que aún tenía yo inicialmente llegué a a trabajar a a la escuela primaria urbana Miguel Hidalgo número 1 en 1966 ahí estuve un tiempecito trabajando muy a gusto muy bien muchos niños muchos de mis alumnos a los que pude guiar pues todo el ciclo escolar después pero para eso yo ya estudiaba una especialidad la especialidad de biología en la escuela normal superior de Guanajuato ahí terminé la la licenciatura en biología y me dieron unas horas en una escuela secundaria técnica agropecuaria en serano me fui a a cubrir mis horas en serano muy muy bien con mucha satisfacción lo digo porque me fue de maravilla todos me recibieron los compañeros maestros muy bien el director de la escuela y sobre todo los alumnos que me llevé también con ellos afortunadamente tuve el honor por decirlo así de nunca dejar con dudas a mis alumnos en clases con duda con alguna duda sobre la asignatura que yo necesitaba eran ciencias naturales o sea biología física química geografía son las asignaturas que conforman el área de ciencias naturales y con mucho al grado que cuando terminaron la secundaria mis primeros alumnos los llevamos a presentar el examen a chapingo por ejemplo a las escuelas normales rurales a tir tetillo a san marco zacatecas y todos nuestros alumnos se ubicaron en los internados todo completito a la generación la gran mayoría se quedó en chapingo y a los demás se fueron a las escuelas normales rurales al grado que a estas alturas hay muchos muchachos que son maestros que son ingenieros agrónomos hasta algunos que son licenciados en derecho también y pues todavía me encuentran y me dan mi saludo en una forma muy agradable y afortunadamente en el año de 1981 me vine a integrar a la escuela secundaria técnica como parte del personal docente y estoy trabajando como docente alrededor de 12 años durante ese tiempo también obtuve una gran satisfacción con mis alumnos porque la misma situación me pasó en serano en la técnica 496 de serano muy muy agradable con los directivos y todos me llevé muy bien con todos los maestros al grado de que en un momento dado pues me me ascienden a director de una escuela claro me tuve que ir muy lejos pero me fui hasta San Felipe por las noches a la secundaria técnica número 18 de Jeral de Verrio con un castillo hermosísimo y grande y grande se los recomiendo que vayan para que históricamente puedan comprobar alguna parte de lo que pasó en en el pasado allí está la estructura que nos que nos deja claro cómo vivían los señores de las haciendas y cómo vivían los trabajadores los trabajadores vivían el hacendado en el palacio y los trabajadores cerca del palacio en chocitas de sacate de adobe de tierra y todo eso y trabajando pero eso sí les tenía una fábrica de mezcal como para emborracharlos y tenerlos contentos para que vieran que el patrón era una persona muy buena y total después de allí pasé a la secundaria técnica número 13 de estación Joaquín y también en unas anécdotas muy interesantes que me pasaron allí al grado de que pues ya después me vine a mi escuela querida a la secundaria técnica número 9 en 1997 llegué como director a la escuela de donde yo salí también a cubrir una decisión y en 1997 me tocó llegar a la institución que con el apoyo de todos los profesores de todos los directivos de todos nosotros pues fue una institución que que se ganó un cariño muy especial de todos los que nos tengan pero también la escuela ha sido la escuela que mayor influencia ha tenido en el municipio en la educación del del propio municipio de Otenga una una un apoyo demasiado grande con con los alumnos y todo el pueblo sabe que en la escuela secundaria técnica se trabaja licenciados y en general pues ese es el concepto que yo tengo o lo que yo he he participado y logrado alborzar la historia pues de mi vida y y pues aquí estamos todavía y después de que he servido a a mi gente pues toda mi vida verdad aquí estoy ya jubilado y y todavía quisiera poder seguir ayudando pero lo que puedo lo hago y hasta allí sería todo licenciado haber Uribe Sánchez a mi de salud el maestro el ser humano el amigo ahorita que él comentaba de por allá de San Felipe Torres Mochas efectivamente por ahí en Jaral del Berrio pues está esa estructura añeja y cuando tengan oportunidad yo también les hago la invitación vayan a visitarla y ya de paso pues llegan allá a lo que es San Felipe a la ciudad y visiten por evento la Francia chiquita por ahí el sitio en que vivió el padre Hidalgo dígense que yo he ido en cuatro ocasiones a tratar de visitar la Francia chiquita y en las cuatro ocasiones que he ido no se me ha concedido la primera vez estaba cerrado no era el día hábil de visitas luego por ahí hubo una serie de reparaciones en dos ocasiones voy y todavía no terminaba la otra ocasión que voy por angas o mangas pues ya estaba la dichosa pandemia tampoco cuatro ocasiones y no puedo conocer la Francia chiquita pero un día vamos a ir un día vamos hacemos un buen reportaje para nuestro auditorio pero fuera de eso cordialmente invitados a que las visiten son joyas arquitectónicas con mucho contenido histórico licenciado qué más le va a preguntar al profesor bueno le quiero hacer una pregunta referente a los diferentes planes de estudio que se han modificado han sido retirados del conocimiento de salud muchos elementos principales para la formación cívica educativa que nos diga qué opina el profesor a usted se refiere a que por evento en un tiempo se retiraron inclusive de los libros de texto cuestiones como el civismo ¿cuál es su opinión maestro? miren lo que pienso es lo siguiente el gobierno de la república en esa época retiró de los programas culturales de educación básica nacional la educación cívica y la historia de México es peor y quiero informarles que yo cuando estudié la normal primaria llevé historia de la revolución dictada y ya no ya no se van dejaron de darse esas asignaturas en las escuelas de educación básica no no digamos en las escuelas particulares en todas las escuelas públicas se dejó de dar por disposición de la autoridad suprema en la la secretaria de educación pública en el sexenio del presidente Salinas de Vortaria bueno los alumnos fueron creciendo con toda la idea de aquellos señores de que fueron perdiendo su identidad nacional eso es en una palabra lo que perdieron su identidad nacional al perder todos los valores humanos los valores morales y sociales en todos los aspectos al grado que actualmente tenemos una generación de 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 personas que se dedican a la delincuencia y y resulta por ejemplo en pena que un muerto por allá o por acá que dos por allá y así sucesivamente pero hay lugares donde han matado hasta veinte o treinta personas y los matan personas que de esos que no tienen ningún valor moral esos son los delincuentes que hay ahora yo para mí eso es el resultado de lo que estamos viviendo aquello que pasó en esa época hace unos treinta años es lo que actualmente estamos viviendo los ciudadanos que hacen eso son los que en esa época eran niños pero matan uno o diez o veinte personas y como si no mataran a nadie no les importa la vida de los demás y pues muy difícil está la situación decía decía un gran maestro don Benito Solís Luna Benito Solís Luna amigas fue un pedagogo un educador un escritor y un misterato la mayor obra que él nos deja es el hombre y la sociedad el libro de civismo que muchas y muchos todavía alcanzamos a llevar en la escuela secundaria y Benito Solís Luna decía en esa su obra que el civismo es el celo por las instituciones e intereses de la patria desafortunadamente y como atinadamente lo dice el maestro Abel Uribe Sánchez ese celo por las instituciones e intereses de la patria se ha perdido se ha disuelto en la nada son muchas muchas muchísimas muchísimas las personas actuales que no no guardan ese celo por los intereses y las instituciones de la patria y nos hemos vuelto inclusive licenciado Arroyo maestro Abel nos hemos vuelto como animalitos en ese tema si vemos un acto cívico donde se esté venerando la memoria por evento de don Miguel Hidalgo y Costilla de don Benito Juárez de los niños héroes pasamos como burritos como animalitos y hasta nos burlamos hasta con esas todavía Paco hemos llegado atrás del otro día antes de comenzar la pandemia le dije un muchacho de secundaria a ver quien fue Pancho Villa y dígame él me condizó a ver dígame que equipo fue de veras yo me acuerdo que la historia de México era lo máximo en cuarto año aprendíamos yo una vez lo aprendiamos para mi papá a mi aboguito Villa decía a mi Miguel Zavala papá y que sirvi que sirvi que el clero con la iglesia hombre Benito Juárez los mandó a que saque su madre entonces aprendí que el clero a la iglesia y que habían sido enemigos de Benito Juárez así de más gratuitos le voy a pedir maestro a ver licenciado en estos momentos le voy a pedir perdón a la familia de un gran amigo que ya no está con nosotros a la familia de mi maestro el señor licenciado Felipe Arredondo Vázquez y les voy a pedir perdón por lo que voy a narrar es una anécdota del licenciado Arredondo el licenciado Arredondo Felipe Arredondo Vázquez pues de muchas personas es conocido fue director de la escuela secundaria oficial del estado y maestro de la misma a mi me tocó en suerte en fortuna que mi maestro el licenciado Felipe Arredondo Vázquez me diera cátedra de historia y en una ocasión estaba narrándonos aquella epopeya de la intervención francesa en México y los que éramos sus alumnos en esa ocasión nos quedamos pasmados sorprendidos admirados de ver que al licenciado Felipe Arredondo Vázquez se le salieron las lágrimas al estar narrándonos aquel capítulo un hombre fuerte recio como Felipe Arredondo Vázquez llorando al narrar la historia de México el capítulo de la intervención francesa así rápido se jugó sus lágrimas y nos dijo ustedes están muy niños todavía para entender la nobleza de este tipo de acciones la trascendencia que tuvieron en la historia de México fue tal la emotividad conquistaba que muchos muchos de nosotros también terminamos encuagándonos las lágrimas así de bonita en la historia y más si hay alguien que no la sepa transmitir con esa intemposidad que en aquella ocasión lo hizo mi maestro el licenciado Felipe Arredondo Vázquez hoy pues todo eso es historia maestro así es al parecer creo que ya se reformó por ahí la currícula y parece ser que regresan regresan esas ya 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 estaba impartiendo educación cívica maestro yo quisiera preguntarle a título muy personal me gustaría estar de nueva cuenta frente a un grupo de muchachos claro que sí licenciado sí me gustaría pero yo siento que ya no va a ser muy posible porque a mi edad y tengo 16 años jubilado y el gran arquitecto del universo me ha conservado todavía aquí por eso ando todavía aquí con ustedes pero pero ya como tener energías y la capacidad para conducir a un grupo de muchachos pudiera ser que lo hiciera pero ya no con la misma energía o capacidad o el mismo empeño que lo hice durante toda mi juventud que fue lo que hice y con mucho agrado porque siempre me fascinaba dar clases sobre todo cuando estaba dando clases de química la química es una materia muy bonita y fácil creo que es la más fácil para aprenderse y enseñarla a uno y todos nos quejábamos en la secundaria en la prepa de la química que era lo más difícil que existía y no es lo más sencillo ya ya aprendiendo aquellos procedimientos de fenómenos naturales que se producen o o o aunque sean artificiales pero conocen pues ya todo el proceso pero es muy emocionante el hecho de estarlo transmitiendo pues a los demás fíjese fíjese que yo conozco un gran químico no estudió química él es como decimos por ahí en la voz póngula él es lírico es un gran químico y está aquí pues a mi izquierda es un gran químico el licenciado Arroyo él póngale una botella de agua mineral una coca cola o un square y un square para que haya mezcla una botella de tequila una de brand una de vodka y verá que química se arma feliz broma licenciado como vemos a Pablo igual de bromista bueno luego en la prepa estamos en el viejo edilicio que antes era 60 años de escuela normal acuerdas en Arteaga ahí tuve varios alumnos he visto ingenieros maestros profesores arquitectos de ellos me siento muy contento haber tenido manía de salud fui maestro de la escuela nacional en Amanta escuela nacional de maestros de Roque Guanajuato pero ayer hicimos una reunión en la tequilera del señor médico veterinario Javier Arroyo Solís donde estuvimos como 8 o 10 ex-PEVECOS recordemos que los PEVECOS somos aquellos los descendientes en generación de la escuela quienes en 1933 Hitler estaba tomando el poder en Alemania y en América que tenemos cerca de los Grings México ahí cuentan con 14 o 15 escuelas prácticas de agricultura tipos de la Unifra Rural de aquí de Berlín y les mandó cientos de cajas de pasta dental llamada PEVECAS recordemos que en 1933 los agridatarios ni siquiera los campesinos no sabíamos que había que lavarse los hocicos como dicen ahora la boca les dieron la pasa dental y los cepillos y con los pastillas llenaron los cepillos agarraron la pasa llenaban los bolillos de pasa dental llenaban PEVECAS por eso somos los PEVECAS cundió la noticia de todo el mundo los PEVECAS no se cerró que se comen hasta la pasa dental no sabíamos para qué sería y no es venenoso siempre la estamos mascando por eso a gran honor somos PEVECAS claro ayer cantamos eso desde luego que si el representativo aquí que ha tenido mucho éxito económico es el médico veterinario Javier Arroyo Solís un saludo al doctor felicidades el mejor tequila ayer por un buen tequila con él mezclado con poquita miel de agave ah que rico suco le tardó un kilo a ver si no me trae que un kilo es menos que un litro pero mi modo Pequilla real de peca Pequilla real de peca pues si Paco me parece magnífico tú eres el pionero del época moderna del facebook y eres una pirámide del conocimiento del centro del suroeste del Bajero pedimos a todos los compañeros cuando tengan dudas pregúntele a Paco, él es el primer alabón, felicítelo por su labor, claro, yo le aconsejo que cuando haya asesinatos no se acerque, porque primero los policías no lo dejan llegar. Cuando llegan primero que yo, porque cuando yo llego primero quejas más de las veces, ya hasta les tengo la nota a ellos mismos. Yo, licenciado, quiero agradecer la oportunidad que nos da para expresar esos pequeños pensamientos que hemos aflorado aquí y que pues espero que las anécdotas que a nosotros nos pasaron, que les pasen a todos, pero en forma muy agradable, para que en un momento dado podamos contarlas así históricamente como lo estamos haciendo ahora con ustedes. Muchas gracias, licenciado, y el licenciado Chucho Arroyo por todas estas facilidades que tenemos. Lo vamos a comprometer más bien, maestro, a que en forma continua y continuada esté acompañándonos. Para nosotros es un honor que personas como usted, pues vengan, vengan y este, conjuntamente con Chucho Arroyo, nos expongan sus experiencias, sus conocimientos, que esos son los que realmente nutren a cualquier persona. No hay como la sabiduría que dan los años, la experiencia de los mismos. Hay un refrán que reza por ahí, de que no cuentan, no cuentan los años de vida, sino lo que cuentan es la vida de los años. Exactamente. Es la experiencia. Así es. Muchos nos, ahora sí desgarramos la vestidura, el alma, el corazón y hasta el cuerpo, presumiendo que tenemos 63 años. Pero si esos 63 años han sido inocuos, sin ninguna redituación, ni siquiera para mi persona, menos para la sociedad, pues de qué carajo sirven esos 63 años. Sin embargo, si esos 63 años han sido de aprovechamiento, aprovechamiento, primero para mi persona y desde luego enseguida para toda la sociedad, se puede decir que vivo, que vivo para servir, no para servirme de los demás. Y ese es el caso de estas dos personas, del maestro Abel Uribe Sánchez y del licenciado Jesús Arroyo Zavala, que pues toda su vida la han destinado a servir, no a servirse. Así de sencillo, amigos. Oiga, licenciado Arroyo, y a propósito, ahorita lo vi a usted muy entretenido ahí en el jardín de Ana María Gallaga, estaba solo, yo creo que todavía no llegaba por ahí el maestro Abel, a lo mejor usted lo estaba esperando, allí pegadito cerquita del monumento a don Miguel Hidalgo, y lo vi a usted muy atento, escuchando por ahí un mensaje de la Cuarta Transformación. Mira Paco, le voy a aclarar a alguien, dijo, ¿y la Cuarta? ¿Por qué es la Cuarta? Mire, es que en México hemos tenido tres movimientos, tres guerras, tres revoluciones, tres lunes, la independencia, carajo, más de como 15 años de guerra, 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 hermanos contra hermanos, primos contra primos. Ganamos, se hizo la independencia. Después vino la lucha de Juárez, del 57 al 67, 10 años, llegó, y se terminó el 15 de mayo de 1867. Luego vino la revolución que inició con don Panchito Madero, aquel era enemigo de los madrazos, pero tuvo que hacer de frente. Y ahora sucede que equiparan este cambio de gobierno con una Cuarta Transformación, ¿cómo va a ser que este gobierno, que igual poder se equipare a la independencia, a la lucha de Juárez o a la revolución? No es posible. ¿Y por qué no? Pues está luchando contra el COVID. Entonces serían contra la delincuencia. No han podido. No creo que ni van a poder. Si es así, yo soy de la Cuarta Edad. Ya nosotros en la Tercena Edad me denomino de la Cuarta Edad, ¿por qué? Si Morena se dice de la Cuarta Transformación, yo soy de la Cuarta Edad. Eso se refiere a movimientos trascendentales que afectan o benefician al país. Fue la independencia, la lucha de Médito Juárez y la revolución. Fueron verdaderas épocas trascendentales que cambiaron el país para un mejoramiento de la población. Y eso no sabemos, pero no es transformación de algo. Simplemente cambios. Nada más cambios. Bueno, eso es lo que... Yo en lo general, pues, no me da pena decirlo. Soy un ferviente admirador, admirador de don Andrés Manuel López Obrador. Pero, pero, pues, la realidad de las cosas, hay muchas situaciones que no le están funcionando al ser humano. Algunas están funcionando y muy bien. Se han venido, pues, pudiendo apreciar algunas cuestiones que están beneficiando a la población. Pero, en sí, no es para echar las campanas al vuelo y, como atinadamente lo dice mi maestro, hablar de una cuarta transformación. Es un cuarto cambio, a lo mejor, ¿verdad? Pero un cuarto cambio del México contemporáneo. Hay que recordar que el primer cambio fue cuando el Partido Revolucionario Institucional deja la presidencia de la República y le da lugar a Acción Nacional. Luego, posteriormente, viene el siguiente cambio. Cuando el Partido Acción Nacional deja la presidencia y se la vuelve a ceder al Partido Revolucionario Institucional. Y esta última transformación, este último cambio, cuando el Partido Revolucionario Institucional deja la presidencia de la República y se la cede a Moreno. ¿Y son esos cambios? Esos son los cambios. Sí, maestro. Es una cuestión. Sí. Para mí, de gran importancia. Sí, maestro. El hecho es que el gobierno democráticamente de cualquier país tiene el compromiso de realizar las obras que su pueblo necesita. Y en México se necesitaba pero urgentemente esa tren maya. que están haciendo allá en el sureste una refinería que también urgentemente la necesitábamos porque no era suficiente con la que teníamos aquí ya que se transformaba aquí en México. O tenemos que traerla. O tenemos que traerla de otros países. Es un compromiso de México es un compromiso de México es un compromiso de ellos porque el dinero que están invirtiendo es el dinero de nosotros con nuestros impuestos que aportamos y que dejen de robárselo los gobernantes. Tiene usted razón, maestro. Tiene usted razón, maestro. Y sí, mire, y si es de celebrarse por evento esa tensión que el actual gobierno de la república le está dando a aquellas zonas del país. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Ahorita aquí, aquí en Pénjamo por evento, amigas, amigos, nadie me lo puede reputar. En Pénjamo vivimos bien. En Pénjamo, caray, este, hemos hecho, al menos yo creo las tres personas que estamos aquí, como nosotros tres, muchísima, la inmensa mayoría, hemos hecho nuestra vida de una manera tranquila, de una manera feliz, inclusive. A lo mejor no vivimos en unos locos así exagerados, pero como diría don Benito Juárez, vivimos en una honrosa medianés, tenemos un techo por lo menos donde resguardecernos tranquilos, sea propio, sea rentado, pero no tenemos las calamidades que tienen aquellas gentes del sureste o suroeste allá de la república americana. Y qué bueno que ese tren maya, pues le va a dar apertura a aquellas zonas. Todo se concentraba en las grandes metrópolis, en los estados de la república, que pues se podían considerar estados progresistas. Y los jodidos de allá, chíngense, nunca les llegaba nada. Y qué bueno que hoy les está llegando, la verdad, ahí sí, ahí sí, ni hablar, mis respetos para el señor con su hogar. El pueblo lo necesita. Así es, así es. Pues, señores. Es tocho por hoy. Es tocho por ahí. Estoy esperando sus saludos. Amigos míos, del sureste de Guanajuato, sureste, amigos nuestros, un saludo a Querétaro, Blancanelli, Gaby, Leti y la francesa, que Dios los guarde aquí. A mis exalumnos de Roque, que hay dos o cuatro por aquí. A mis exalumnos de la escuela preparatoria y de la secundaria oficial. Y a todos mis amigos. Ah, un saludo a mi hermana, la morena. Pati Arredo. Ya te quitaste el arroyo, Camila. Saludos. Doctor Arroyo. Ya saludamos a Javier Arroyo Solís y a mis amigos de ayer. Recuerden, Chucho Arroyo envía un saludo y un consejo. Cúbranse. Pónganse el bozal y cuídense y cuídenlo a los demás. Que Dios los guíe. Felicidades. Maestro. Pues solamente darles gracias por escucharnos. Y, pues, si estamos, pues, somos los de Querétaro. Quiero agradecer a alguien de Querétaro. Que me llegó por ahí el documental que me hizo por favor de enviarme el WhatsApp. Referente a Pancho Rata. Pancho Rata es por ahí, una autoridad de Querétaro. En breve lo vamos a subir. Blancanelli, muchísimas gracias. Ya sabe que va aquí. Y, pues, amigas, amigos, con el permiso del Divino Creador, Nos vemos de hoy en ocho. Claro que sí, Paco.